¿Es negocio o no es negocio importar con el Incoterm DDP? Es una pregunta que me hacen muchos en redes sociales, ustedes seguidores. Yo le voy a dar mi punto de vista y mi criterio. Y yo tengo un rotundo no, no es negocio. Si es negocio, cuando vas empezando como emprendedor, ¿por qué? Porque te quita todo el rollo de las aduanas, te quita todo el rollo de la gente banal, del padrón de importadores, que esto, que el otro. Sí, sí es cierto, pareciera que es negocio, pero no tiene escalabilidad. Desde mi punto humilde de vista. Y les voy a decir por qué sí y por qué no. Como les digo, si no tienes padrón de importadores, si no tienes experiencia en importaciones, si no tienes agencia banal, si no sabes de fracciones arancelarias, si no tienes permiso, comprar en DDP sí es una opción. Lamentablemente, solo serviría si no estás fiscalmente registrado en Hacienda o si no vendes en plataformas digitales. Si tu negocio es vender en plataformas digitales como Amazon o Mercado Libre, por darte un ejemplo nada más, ya no te es negocio el DDP. Porque cuando importas en DDP, tú le pagas todo el proveedor chino. Le pagas, no sé, mil dólares por un producto. Y él te da una factura del extranjero. Esa factura no puedes meterla a gasto y no puedes deducirla. Y ojo, sí puedes meterla a gasto contablemente, pero puedes pagarla de tu empresa. Pero no te va a servir para deducir el ICR, por ejemplo. No estás deduciendo el IGI, no estás deduciendo el gasto del IVA. No puedes deducir nada. Puedes pagarlo, pero no deduces fiscalmente para el ICR. Y eso te lo puedes ver con un contador. Y ojo, depende del contador. Con todo respeto a los contadores que están viendo este tipo de videos. Yo he hablado con contadores que alegan que en la factura internacional o del proveedor extranjero, puedo meterla como gasto y puedo deducirla. Ok, sí puedes, tienes razón contador. Te pido disculpas, estoy muy pendejo, ¿va? Pero ojo, no debes. En una auditoría, cuando te llegue el SAT a hacer una auditoría, te va a decir, todas estas facturas que metiste, no se contemplan como un gasto como deducible. Dejas de pagar impuestos, me vas a actualizar, te voy a poner multas, bla, 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 bla. O sea, sí puedes, no debes. Si te vas a jugar a que nunca te va a llegar una auditoría, pues te estás jugando un 50% de que nunca te van a auditar y un 50% que sí. Yo no lo recomiendo, como les digo. Yo aconsejo lo que sé que no van a tener problema. Para hacer deducibles un DDP, tú debes de pagarle los mil dólares al extranjero, pero el proveedor debe de usar tu RFC como importador y sacar un pedimento a tu nombre y que las facturas por maniobras en puerto, en vía marítima o aérea por paquetería salgan a tu RFC y tu proveedor te debería demandar la factura del extranjero más las facturas mexicanas y el pedimento a tu nombre para que eso sí lo puedas hacer deducible con tu contador. El problema es que el proveedor te dice, yo te vendo en DDP con una factura. El pedimento no sea quien salga ni me importa ni las facturas de gastos. Entonces no puedes deducir nada. El DDP sí funciona si logras hacer eso. Pero, ¿para qué? Si ya tienes padrón de importadores, si ya te van a facturar, ¿para qué compras en DDP? No tiene caso. Yo no compraría en ningún incontor del grupo D así de fácil. Ahora, ¿qué vamos a hacer, por ejemplo, por qué les digo que no pueden meter la factura del extranjero como un gasto o como un deducible? Luego les repito, gastos sí se puede, pero ¿para qué meto un gasto si no lo voy a deducir? No tiene caso. La ley del impuesto sobre la renta, en su título 1, hablando de personas morales, en el capítulo 2 de sus deducciones, la sección 1 de las deducciones en general, en su artículo 25 te dice, los contribuyentes podrán efectuar las deducciones siguientes, el costo de lo vendido. Sí, cierto, el costo de lo vendido es la factura del extranjero. Pero te dice el artículo 27, las deducciones autorizadas de este título deberán reunir los siguientes requisitos. Si no cumples con esos requisitos, no puedes meter el costo de lo vendido conforme al artículo 25. ¿Qué te dice? Estará parado con un comprobante fiscal. Para mí la factura no es un comprobante fiscal porque no es de la legislación mexicana, es una legislación extranjera. De entrada, no entraría para mí. Mi criterio, ¿va? Dice después, cumplir con las obligaciones de esta ley y demás discusiones fiscales en materia de retención y entero del impuesto a cargo de terceros o que, en su caso, se recabe de estos copias de los documentos en que conste el pago de dichos impuestos. Tratando de pagos en el extranjero, esto solo podrá deducirse siempre que el contribuyente proporcione la información a que está obligado en los términos del artículo 76 de la ley que no aplica para esto. Por ese motivo, para mí tampoco es un factura deducible. Te dice, fracción sexta, que cuando los pagos cuya deducción se pretende realizar se hagan a contribuyentes que causen el impuesto al valor agregado. Dicho impuesto es trasladado en forma expresa y por separado en el comprobante fiscal correspondiente. Asimismo, deba cumplir con la obligación de retenciones y enteros del impuesto al valor agregado que, en su caso, se establezca en la ley de la materia. Esa factura no trae retención del IVA. Por eso no cumple con el requisito de una factura y no puedes deducirlo. Y luego te dice, en su fracción catorce, que en el caso de adquisición de mercancías de importación se compruebe que cumplieron los requisitos legales para su importación. Se considera como un monto de dicha adquisición el que haya sido declarado con motivo de la importación. ¿Cuáles son los requisitos legales para su importación? El pedimento, tu nombre. Si no tienes un pedimento, tu nombre, ¿cómo vas a deducir esa importación o esa factura? ¿Va? Por eso, a mi criterio, comprar en DDP no es negocio. Ahora ponte a pensar a futuro. Cuando ya escales más. Ojo, es negocio. Si tú vendes en Facebook ahorita, en Instagram, en Tianguis, en el mercadito, en la escuela, el DDP te puede ser negocio porque no estás declarando impuestos. Pero ojo, Facebook y Instagram, si son de tus mayores ventas, ya van al futuro. Y también van a aplicar las mismas retenciones que Mercado Libre y Amazon. ¿Cuándo? No sé. Pero para allá va también. El fisco se va a dar cuenta que estás vendiendo muchas cingaderas por Facebook y por Instagram. Y recuerda que todo lo que se comercialice y te genere una riqueza a ti como persona, debes de contribuir. Y no estás contribuyendo. En algún momento vas para allá. Puedes seguir mamando la vaca vendiendo en Facebook y en Instagram. Yo no tengo ningún problema. Y en el Tianguis. Pero, ¿dónde está la escalabilidad? La escalabilidad está en vender en plataformas digitales. Recuerda, Mercado Libre es un punto de venta. Amazon es otro punto de venta. Tu tienda de Shopify es otro punto de venta. Facebook es otro punto de venta. Instagram es otro punto de venta. Y si aparte ves en el Tianguis, son puntos de venta que todos suman varios puntos de ventas. Si vendes en el Tianguis, solo le vendes a la gente que va al Tianguis. Si vendes por Mercado Libre, al menos le vendes a todo México. Si vendes por Amazon, puedes venderle a México, Estados Unidos y Canadá. Por eso, para mí el DDP no funciona. ¿Qué pasa cuando quieres ya tener escalabilidad y decir ya quiero importar un contenedor, por ejemplo? Ya quiero importar esto. Si tú estás pagando el DDP, por ejemplo, un producto que te cuesta un dólar importarlo, te lo van a vender ya en 3 dólares. ¿Por qué? Porque te están subiendo los impuestos de importación, te están subiendo a la gente banal que tú no tienes contacto y no sabes cómo va su logística. Te están subiendo el porcentaje de la comercializadora, de hacer la etiqueta, de esto, del otro, del flete, y todo se va encareciendo. Si yo te pongo la agencia banal, pues yo te voy a subir un pesito. Si yo te pongo el flete marítimo, te voy a subir otro pesito. Si yo te pongo el flete terrestre, te pongo otro pesito. Si yo te hago la norma como proveedor, te aumento otro pesito. Todos esos pesitos te van encareciendo tu producto. Sin embargo, si tú pones el agente banal y lo buscas directo, te ahorras un peso. Si tú pones la comercializadora, te ahorras 2, 3 pesos. Si tú te encargas de hacer la etiqueta con tu agente banal, te vas a ahorrar otro pesito. Dime si no es ganancia no importar en DDP. Porque yo veo que muchos dicen importa en DDP sin necesidad de agente banal. Esa es una mentira. Si tu negocio va escalando y quieres ser competitivo, debes de trabajar con tu padrón de importadores directamente con un agente banal. Porque las importaciones marítimas a fuerza vas a ocupar un agente banal que te ayude con el despacho. Es más especializado que cualquier paquetería. Al final, tú tienes la última decisión en cómo comprar. Si quieres comprar en encontrar DDP. Ya te dije por qué no y por qué sí. Y por qué no puede ser deducible la factura. Y si quisieras hacerla, tendrías que salir el pedimento a tu nombre. Le pagas al proveedor, te repito, y él hace el pedimento a tu nombre y las facturas de gastos tienen que salir a tu nombre. Y él te tiene que entregar la factura del extranjero, te tiene que mandar el pedimento y las facturas mexicanas de las maneras que se hicieron para que puedas ser deducible ese DDP. Y hacer eso, es una chinga. Si el proveedor no te quiere mandar su tax ID, crees que te va a mandar un pedimento, recuerda, Somo Logística. Nos vemos en el próximo video. ¡Gracias!